Ya sabemos que el tránsito en Neuquén es bastante complicado. Vamos a hablar de una infracción que es bastante común y tiene que ver con pasar el semáforo en rojo. Algunos dicen un amarillo un tanto anaranjado. Lo cierto es que es una infracción que es difícil de comprobar porque en realidad se termina produciendo una discusión y el cruce de palabras entre el propio infractor y el inspector. Una de las formas de controlar esta infracción sería a través de las fotomultas, método que se emplea en las ciudades más importantes del país. Quizá aquí en Neuquén podría llegar a implementarse dentro de muy poco tiempo. Actualmente cruzar el semáforo en rojo es una falta bastante común en el tránsito neuquino, pero difícil de comprobar. Por eso se está trabajando en la instalación de videocámaras que además de mostrar el momento de la infracción, también informarán sobre la velocidad a la que circulamos. Estamos con los pliegos licitatorios para comprar las máquinas y el sistema, lo que se está comprando es que la foto se saca y automáticamente va al tribunal de falta. De forma tal de que si quiere hacer un pronto pago el que le hace la infracción pueda ir y ya tenerlo en el momento y aligerar un poco el tribunal de falta. Y si no, bueno, se verá. Yo calculo que alrededor del 60 días estaríamos con eso. Por eso hoy, digamos, no hay tantas multas, porque hoy no se puede probar, digamos, esto de que haya cruzado el semáforo. Claro, porque hay que tener testigos que evaliden que lo que vio el inspector es cierto. Y la verdad es que no a muchos les gusta. Así que no tenemos muchos semáforos en la ciudad de Leuquén, con lo cual no debería. Y el otro problema, bueno, es de noche, que muchos creen que el semáforo rojo de noche no hay que respetar. Y ahí tenemos variedad de accidentes, más que multas, accidentes, cuando uno frena y los otros no, o está cruzando un peatón creyendo que está en verde, o sea que está en verde para él y el del rojo sigue, ¿no? Realmente, en eso fundamentalmente, motos, tenemos muchísimos problemas.